Plasmar la idea de una clienta y convertirlo en arte. Mi nombre es Karen Saray Román Sánchez. Yo inicié desde muy pequeña viendo videos y tutoriales. Y practicaba yo con todo el mundo, con mi tía, con la vecina, con mis amigas. Y fue adquiriendo así un poco de experiencia. Yo creo que ahí entendí que era lo que me quería dedicar, ese amor, a esta carrera. Empecé literal desde abajo. Yo me fui a un curso de actualización y compraba poco a poco mis cosas. Se me dio la oportunidad de abrir este nuevo proyecto y claro que tenía todo el miedo del mundo. No sabía qué hacer, no sabía si me iba a funcionar o si no me iba a funcionar. Entonces yo me aventé, quería luchar por lo que quería, quería seguir mi sueño. Entonces decidí poner mi negocio y empecé con una mesa chiquita, sin nada. La experiencia con la marca ha sido muy buena porque en ella siempre he encontrado estar a la moda, estar a la vanguardia, con colores y tendencias y productos que son de excelente calidad para mi negocio. El consejo que yo le puedo dar a todas aquellas personas que se quieren dedicar a esto, es que luchen, que se preparen, que se arriesguen a hacer sus sueños realidad. Decken. Elige ser bella.